Y si os dijera que he encontrado el mejor arma de Fortnite Un arma que todos hemos visto, hemos dicho, ah, ahí está de adorno Pero hace daño y si te da, te mata así Así es chicos, yo estaba jugando una partida de Fortnite normal, tranquila Aquí con mis amigos y de repente pues no ganábamos ni una De hecho hasta me mataron y un amigo se tuvo que ir Y detalles, detalles, que pues no ganábamos ni una partida Hasta que de repente en una partida se me dio porque no tenía armas Decidí agarrar el fusil de la infantería Y vaya que sí revienta esa arma De verdad es que cuando te da las balas hace 38 de daño Pero si le das las 8 balas directamente y una en la cabeza hace demasiado daño Esa arma destroza Para mí creo que ya es una de las mejores, no mejores armas del juego Pero es una arma muy buena Y si me la llego a encontrar la voy a tener, la voy a agarrar Pero a mí ante todos pues hay un arma igual a esta Que está en calidad épica y legendaria Que es este fusil que está aquí al lado mío Es también uno de los mejores fusiles que hay Aparte de la SCAR Y la verdad, denle like a este video Para que yo haga el reto de solo No solo con su fusil obviamente Pero solo si encuentro ese fusil Lo tengo que poner, no puedo agarrar otro fusil más Y traerles una partida y una victoria épica con esos dos fusiles de infantería Porque en la realidad son los mejores Así que chicos espero que les haya gustado esta partida Lamentablemente Tiene un final muy triste Pero sinceramente muchas risas Kills, hay muchas, no tantas pero hay kills Y pues es una partida que hay que verla de doble sentido Así que ya nos freámoslos Dentro video En el despierto hay dos Purgonetas ¿Fuiste en las dos? Si, si, si Si fui Pero no se que Calaba aquí ¿Tengo gente? No, no, tengo Donde si hay gente es ahí arriba No se como estoy vivo todavía Hay que seleccionar Ahorita va un segundo para que me lo comore todo Ah, pasaje Bueno, bueno, bueno Oigan, ¿qué opinan de ser Twitchero? ¿Qué pasó? De streamear No, eso sí Pero no va Ya no me voy a poner TTV Va a poner como estoy ahorita Gracias ¿Ahí hay gente aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hey, Luis, tú tienes muchas Twitches Tienes muchas... Tienes muchas... ¿Canada? ¿Qué? Acabo de eliminar a todo un squad con unos pepos A todo un squad, ¿verdad? No, 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 no ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está en frente mío No, 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 no No, ¡como yo! ¿Y no? Nope 4 5 2 No, esto hay un Olympics 4 4 P flaw 5 1 3 2 2 El 4 5 Dos 5 6 12 Me quedé sin la tele No me lo estoy pidiendo Vaya muy rápido por mi tarjeta porque ya está Weeper, dime que acabas de ver lo que acabo de hacer No pude ver nada porque me estaba muriendo Si llega, si llega, si llega Apenas llego Váyanse ustedes en un quad para que encuentren vendas A ver tú, yo me voy a la caja de aquí a ver si hay algo Encuentro vendas a un botiquín Pues se lo doy obviamente ¿Qué hicieron? Aquí encontré Pues súbete, súbete Sube Para llevarle las vendas A ver, ahí voy Lo que necesito es munición, no tengo nada No, si lo que no hay es escuro Solo tengo un escuro Ya, ya Aparcado A domicilio Ven, ven, ven ¿Qué pasa? ¿Está pequeño tu perro o qué? Sí, ahí ya está Me voy a llevarle el AKP Me siento estafado Ok chicos, antes de que venga todo el lado de suscriptores A ponerme en los comentarios ¡CLITBATE! ¡Esto es puro CLITBATE! Aparentemente se dice que este chico Ha hecho un video con CLITBATE ¿Cómo me parece que esto sea CLITBATE? No, no puedes ver la realidad Esto es CLITBATE No es CLITBATE Ok, déjenos explicarlo rápidamente Como pueden ver aquí en la imagen Yo agarré el AK-47 Porque apenas hace dos días me enteré Del fusil de infantería Era demasiadamente poderoso Que desgraciadamente no lo pude grabar Lo siento Por un demonio Lo que faltaba Dejen su like Para que yo pueda traer Esa partida con el fusil de infantería Y con sus rarezas Como por ejemplo El legendario El legendario me gusta más por cierto Pero Llegendando eso a un lado Chicos Yo no mentí acerca del arma de fusil de infantería Como pueden ver aquí Es un arma muy buena Y la verdad es que Ha estado siendo un poquito infravalorada En los últimos días Y es que la verdad Hasta pros lo han ocupado Miren por ejemplo El clip de John Wick Hago 38 y 78 en la cabeza Que pues es mucho daño Incluso aquí en este clip Con la escopeta Pueden ver Que básicamente Me está atacando con la escopeta Falla Y pues yo también fallo O sea es que soy más malo Más malo Que pues yo no sé Pero bueno Dejándoles a un lado El arma es muy buena Es muy poderosa De hecho cuando la vea La voy a tratar de agarrar Y si tal vez Ustedes dirán que es Clip Day Pero no es Clip Day Para comenzar también Que no se haga Clip Day Les dejaré unos clips de Fortnite Para que vean que esta arma está rota No obviamente yo Yo soy un manquito El peor manquito del mundo ¡Manquito! Les dejaré unos clips De profs de Fortnite Que han ocupado esta arma Más bien del Tito Lolo Para que vean Que como él ha hecho este reto De fusil de infantería Es un arma rota Y que vean que si sirve En todo momento Bueno chicos Dicho esto Y ya que haya aclarado Todo claro La verdad es que si Esta arma Si es una de las Una de las mejores armas Del juego Pero si está bien La mejor Segundo fusil de asalto Saben que es este fusil Legendario Hermoso Dejando todo eso a un lado Y que al fin Hayan entendido Que esto no es Clip Day Una vez dicho todo esto Dentro vídeo Por segunda vez Joder Ahí están menos No vayas a disparar No vayas a disparar Te dije Eres Puto el quien dispare No vayas a disparar Te dije Ese compa Está muerto Nomás no le han avisado Siempre corren Si no No Espérate Quiero marcar algo A ver si A ver si matizó la persona Ya la conozco Como La 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 Pero yo tengo Pero yo tengo pistola silenciada Tal vez no me Tal vez no Tal vez no Yo también tengo Los retos Tal vez no descubren En donde vienen las balas Ay no Se cierran Neopicalos Ay a ver si no campean A ver si los campean Mataron a uno mató a dos Mataron a uno mató a dos Estamos en zona Mmm Aquí más Oye si Que buena es esa caca No puedes invitar el puño Vale No ya los vi Ya los vi ¿Cómo están? No vayan No vayan a disparar No vayan a No vayan a Aquí si ya no la podemos desperdiciar Expulsos a Alan Si dispara 3, 4, 5, 6 Y si falta un equipo de 4 Si no No están separados Alan Balas, escopeta ¿Cuántos tienen? Se vivieron Se vivieron Nada más tengo 10 Nada más tengo 10 Dispara Y ya no es 10 Ya no es 10 Voy a dar 5 Porque yo tampoco Tengo bien poquitas Ya los vi donde están Estamos Quedan 3 todavía 3 es poco Que se peleen Que se peleen Que se cierre aquí Que se cierre aquí Que se cierre aquí No se va a cerrar acá Pienso que se va a cerrar Se va a cerrar aquí Ay Siento que se va a cerrar aquí ¿Cómo? Ah 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 Que chingas El modo de los pida Allá abajo Hay que esperar No se hay que esperar No se dispone No se dispone Ah Ah Nos dispararon del otro lado Tal vez de atrás Un drop Tenemos un drop aquí Un drop aquí No se 아니에요 Mami, mami, te dejo No 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 También pendejos Nice Dios, ese es el nuestro Alex ha muerto A este lo tenemos que matar Perfecto Perfecto